Miren el mar y la arena apartados de mí tan lejos Mírenme como respiro en el aire al fin Ya tengo mi primera experiencia Gran diferencia Quiero pararme y no entiendo bien la gravedad Vivo lo vivo del fuego que puede alumbrar la cueva Miro y lo admiro y espero muerde al tocar Primera vez que me quemo Arte y es nuevo Todo está lleno de claros destellos Y ahora que estoy fuera de mi elemento Intento pararme y no entiendo bien la gravedad Somos solo su alimento Carne y nada más Ya estuve abajo en aislamiento Es momento de avanzar Todo me apriete y las cuerdas de este corsé me atrapan Todo en tierra es distinto y mis sueños también se adaptan Viviré la experiencia Siento impaciencia Si él se presenta y cruza por el salón Subirá, subirá, me verá, me verá, frente a frente Y saldrá, ¿quién soy yo al morir? Car inconcluso Caropagué con mi voz y lo vi en cuanto él se fue Una promesa en cadenas que ya no podré romper La consecuencia es mi sentencia Voy atrapada hacia el fondo por la grave La consecuencia es mi sentencia